hola qué tal queridos amigos feliz y bendecido viernes para cada uno de ustedes mi gente aquí nos encontramos en la avenida jacobo mazluta en la ubicación exacta donde se va a desarrollar nada más y nada menos que el proyecto top de la avenida jacobo mazluta tentativamente estamos aquí con las oficinas en el furgón pero próximamente vamos estamos construyendo lo que es el showroom donde ustedes van a poder ver los acabados de los apartamentos y la distribución vamos a pasar ahora es aquí para que ustedes para que ustedes puedan ver los avances de la excavación del proyecto decir recuerden que decir es un exclusivo proyecto de seis torres con seis modelos de apartamentos que se adaptan perfectamente a cada etapa de tu vida tenemos apartamentos de 37 metros apartamentos de una habitación dos habitaciones y tres habitaciones por esa razón decimos que se adapta a lo que buscas si eres una persona que se quiere independizar o simplemente tener una inversión no necesitas tanto espacio pues aquí sin problema alguno tú puedes comprar un apartamento de 37 metros un apartamento estudio o un apartamento de una habitación de 53 metros también tenemos apartamentos de 72 75 y 86 metros de dos habitaciones miren aquí señores los avances de decir haciendo la excavación todo eso que ustedes ven ahí es la excavación de la torre 2 y para el tema de los parqueos porque todos los parqueos aquí son techados piso 1 piso 2 son de parqueos en el piso 3 hasta el piso 11 son de apartamentos y en el piso 12 pues ya viene la piscina infinity con su área de salón de eventos con el deck también algo totalmente innovador decir señores es el primer proyecto la zona que va a ser construido en aporticado no es formaleta no es vaciado aquí el aporticado es una construcción que consiste en columnas y vigas y las divisiones serán en bloc celular lo cual sus componentes son más aligerados un bloc más al más ligero y pues ayuda a lo que es el aislante térmico a lo que es a la temperatura también con el tema de aislante de sonido pues mucho mejor para esos fines al dominicano que le encanta también están rompiendo paredes pues aquí no hay problema si quiere hacer algún tipo de modificación porque porque usted puede tumbar una pared y eso no compromete la estructura del edificio que es lo más importante miren señores aquí no es y que no que cuando van a arrancar que espérate que mañana que ha pasado nada de esos señores aquí se está trabajando todos los días todos los días entonces mi gente miren algo muy importante que quiero que sepan es que decir es un proyecto que está bajo una fiduciaria y es nada más y nada menos que la fiduciaria universal aparte de que está bajo un fideicomiso una fiduciaria que sé que a raíz también del tema de las estafas muchas personas ya han aprendido lo que es una fiduciaria ya se han asesorado y dicen oye el proyecto tiene fideicomiso está bajo una fiduciaria pues sí fiduciaria universal pero no tan sólo por estar bajo la fiduciaria universal sino el desarrollador de este proyecto quién es richard bueno el empresario don luis rodríguez el dueño de la franquicia de dominos pizza señores esto le brinda tranquilidad porque usted sabe que no es un empresario que anda adivinando que se enganchó a esto de un día para otro que no tiene recursos no es una empresa sólida don luis rodríguez investiguen dueño de la franquicia de dominos pizza de los avi rencar de los bogues rencar también del restaurante ps shine los patio colombia señores que son la plaza comercial que está en la república de colombia patio embajada que lo están haciendo próximamente patio camino chiquito señores tiene que ver también con lo con la franquicia de starbus señores es un empresario sólido un empresario próspero un empresario conocido y sobre todo honesto y responsable y eso es lo que se busca incluso uno mismo como asesor inmobiliario ya se tiene que cuidar qué proyecto promociona con ya si uno no hace que eso es lo que debe debe de hacer cualquier asesor investigar bien qué proyecto va a promocionar porque como están las estafas al sol del día pues hay que tener mayor precaución para quien decir señores aquí hay garantía usted puede comprar para inversión es el proyecto más top como les decía un proyecto de 12 niveles con 6 torres 6 modelos de apartamentos los precios los de una habitación inician desde este 74 mil 167 dólares el proyecto también va a contar con una plaza comercial lo cual va a suplir las necesidades básicas de todos los adquirientes pero esa plaza no se va a vender solamente se van a alquilar los locales y esa administración la va a llevar también la empresa de don luis rodríguez que ya tiene ardua experiencia en eso que como ustedes sabrán lo las plazas de patio colombia patio embajada que están haciendo camino chiquito bueno pues ya ustedes saben mi gente reserva con tan solo mil dólares con mil dólares puedes reservar tu unidad a la firma del contrato completas un 10 por ciento del valor del inmueble y en el proceso de construcción completas un 20 por ciento para un total de un 30 por ciento de inicial decir decir en la misma avenida jacobo más luta no que no tengo vehículo que después para yo llegar se me hace difícil nada de esos señores aquí usted se queda en una de las rutas que pasa por aquí de los corredores se queda en la puerta prácticamente de su casa si pide un taxi el taxi no tiene temor de que tiene que entrar lejos incómoda nada de eso en la misma avenida o sea que tener un vehículo ya prácticamente no no va a ser una obligación como hay proyectos que realmente tener un vehículo es una obligación aquí también todos los parqueos son techados piso 1 piso 2 son de parqueos totalmente techados cada apartamento viene con un parqueo contra el richard como así un parqueo no se preocupe habrá muchos parqueos de visitas al aire libre no techados que usted lo puede utilizar sin ningún problema pero si usted quiere tener dos parqueos y tener el derecho como propietario de esos parqueos cómpralo aquí se lo vendemos por tan sólo 12 mil 500 dólares o sea que no es como que obligatoriamente tienes que tener un parqueo y no hay opción a compra aquí tiene opción a compra lo único que le salen 12 mil 500 dólares así que ya saben mi gente contártame al 8 4 9 9 17 9 9 0 5 yo soy richard núñez director de tramontana real estate y como siempre trayéndote lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios recuerda suscribirte al canal dale like y comparte de 6 baba